Quiero robarle a mis recuerdos la amargura que tu amor en mí dejó. Sueños que la dicha de quererte forjó flores que el sol marchitó. Dime si tus ojos negros que tanto me miraron lloran por mí. Dime si tu boca bonita que tanto me ha besado suspira por mí. Dime si en tus manitas se quedaron se quedaron todos los dulces sueños de mi amor. porque mi alma que robaste en las noches tristes y solas llora por ti. y y estos sueños dime Dime ¿Dónde los cuelgo? ¿Dónde el amor? ¿Y dónde la lujuria? No sé vivir sin ti aún sigues en mí sigues en mí arraigada todos los dulces sueños de mi amor porque mi alma que robaste en las noches tristes tristes y solas llora por ti. Por ti. Por ti.